Y cuando tiramos en salud en familia estamos hablando sobre qué cosas tenemos que empezar a eliminar y estamos hablando de esta hora y una de las cosas que escuchamos y nos hacen creer y obviamente son creencias falsas porque en momentos que se hacen estos estudios, pues miren este ejemplo, vamos a verlo en pantalla que ustedes puedan ver. Doctor explícanos lo que está pasando hoy. Ok, yo entiendo que estos seres son la mayoría en el planeta que son las hormigas y pueden saber de usando de margarina, de mantequilla reducida de grasa que tienen unos otros aditivos y lo que sería mantequilla normal. ¿Dónde están ellas? En la que es buena. La que es más tirando a la... A que se puede comer. Sí, porque a las otras ya ni se acercan. Mira que son inteligentes, que ni se acercan a la margarina. Hay unas que se quedaron pilladas ahí o quedaron con la toxicidad del producto. Y eso es algo que siempre decían, no, usa margarina versus mantequilla y fíjate, eso es otro de los cambios que hubo en esa época de finales de... Yo te voy a decir, nosotros que pasamos ya los 20 años, después de los 40, los 50, hemos sobrevivido todas esas toxinas. Exactamente. Son organismos... O sea que ahora los daños de la margarina, eso es algo que las personas piensan que es mejor, ¿verdad? Que la mantequilla natural. Igual como quiera, nosotros recomendamos que vayan a la mantequilla de coco, ¿verdad? Que eso no tiene todos los beneficios. Pero muchas personas se han alejado de la mantequilla natural pensando que la margarina es mejor, cuando no. Y en Estados Unidos hay muchos estudios que indican que hace más daño que bien. Entonces otro concepto rápido aquí que nos hacen pensar también, el aceite vegetal. Es saludable y el problema con eso es que muchas personas lo consumen en cantidades más altas de lo que deberían ser y eso desproporciona por completamente la relación de las grasas de la omega 6 a la omega 3 cuando deberían estar en relación de uno a uno. Y el problema es que las personas lo consumen más de lo que deberían estar consumiendo. Entonces el problema con esto, cuando tú te lo... Por ejemplo, el aceite se calienta y este aceite solamente aguanta hasta un cierto punto hasta que entonces se vuelve el aceite rancio, que es básicamente aceite oxidado, que eso aumenta a las grasas trans, que son las grasas malas, que son mentas, igual el cáncer de mama y enfermedades del corazón y son enfermedades crónicas. Todo viene de ese aceite... De rancio. De rancio, exacto, oxidado. Así que, ¿qué nosotros recomendamos de nuevo? Yo recomiendo, la doctora recomienda, allá el doctor también, que lo que nosotros utilizamos es aceite de coco, que ese es el mejor para cocinar, mi opinión. La grasa es completamente saturada, que significa que es mucho menos susceptible a daños de calentamiento, ¿ok? El aceite de coco es una grasa más singular y beneficiosa a su cuerpo. También está el aceite de oliva, que también es saludable. Extra virgen para las ensaladitas. Exacto, y eso es mejor, en vez de usarlo para cocinar, mejor para echárselo para la ensalada y cosas así. Y los vegetales marinados bien chéveres. Entonces, si usted quiere un aceite de rancio rápido, vaya un fast food, ¿ya? No, y lo triste es que ese aceite no va a ser aceite vegetal. Quién sabe bien el aceite animal. Y tú estás comiendo ese ya cocinado, calentado, cuatro o cinco veces, que eso sí que es canceroso. Eso sí que es canceroso, de verdad. Y tú no sabes cuántas veces ese aceite está. Y pregúntale a alguien que han trabajado en las cocinas de esos restaurantes, que ellos te pueden hacer las anécdotas mejores del mundo. Y si por eso tampoco dejaste de comer ahí, pues no tienes solución. Pero yo sé que los que nos escuchan saben lo que estamos hablando. ¿Cuál es otra cosa que hay que eliminar? Pues hablamos de la sal. La sal, sí. Y pues obviamente la sal esencial para la vida, pero entonces, ¿qué está ocurriendo con ella? Nosotros traemos sal de Himalaya. La sal, esta es... Rosita. Sí, la rosita. Y hay sea salt, que también es bien importante. Es natural, no es procesada. Tengo entendido que aquí en Puerto Rico están tratando de hacer la sea salt por el área de Cabo Rojo, que sería excelente cuando empiece eso a estar en todo, para poderlo tener en toda la isla a la venta. Yo traigo de afuera, de todos modos. Qué bueno. Así que esto es bueno. Digo, traemos nosotros. Esto es bueno para hacer cambios a comidas más orgánicas. O sea, si esto todavía no te ha abierto los ojos, tienes que volver a ver este programa de nuevo. Porque la información está ahí, tú la acabas de recibir. Así que es bien importante que empezaras a hacer estos cambios. Y ahora queremos anunciar de nuevo que ahora en Health Magnetic Store, todos estos productos orgánicos, cosas sencillas, desde las pastas, desde los arroces, desde las harinas para hacer los que les gusta hacer pancakes por la mañana, desde los cereales, todo eso, todo eso lo va a poder conseguir ahora. Jaleas, hasta jugo. Y tranquilo, no va a tener que estar ahí asustado con el microscópio. ¿Qué fue lo que dijeron los doctores? Ya todo eso nosotros mismos lo chequeamos. Y si no es orgánico, si no es orgánico ese alimento, no está usando ningún ingrediente que no sea natural completamente. Muchas veces el sello que dice USDA Organic cuesta dinero a estas compañías. Pero ellos te aseguran y uno, de verdad, que no hay nada de preservativos ni químicos y por lo menos tienen el non-GMO, que es lo bien importante. Sí, y tú has tenido la oportunidad de visitar varias fábricas. Sí, exactamente. Y ves ahí tú mismo en persona y te pusiste el gorrito y todo. Sí, me puse el gorrito porque como tengo el pelo largo, yo no, me agarran el pelo. Y la verdad que el Pure Bliss, que lo podemos ver allí, ellos ahora van a cambiar todos los envases, eso es el granola. Y esa granola está, como dice, brutal. Y eso sí tienen el sello USDA Organic, Gluten Free, Soy Free, la azúcar que usan es de coco, que también es algo que el índice glicémico de tu sangre no te sube tanto, no es elevado. Y es importante toda la combinación de esos alimentos que te va a hacer a ti tu cuerpo más saludable. Y de nuevo, tú estás energizando tus células para poder combatir el resto de las condiciones. Sí, y hablando de células saludables, queremos que escuchen este testimonio de este paciente que va a ayudar a muchos a entender. Y veanlo de punto de entrar a una oficina que a lo mejor no conocía, a este cambio quedado tan grande. De cuando él se haya rendido, ¿con él mismo? Sí, ¿verdad? Porque pierden... Se había rendido completamente. Y yo creo que ustedes puedan ver y estaba bien contento de compartir este mensaje con ustedes. Así que vamos a verlo ahora. Saludos a todos. Estamos aquí con José, que nos va a dar su testimonio. Y José, ¿qué fue lo que te trajo aquí? Pues mira, yo vine aquí porque yo me sentía ya deprimido, sentía un dolor inmenso en la parte de atrás, me cogía las piernas. Y dando una vueltita por ahí me encontré con el centro, entré, y una muchacha muy amable pues me atendieron y enseguida me sentí como en familia. Llené los papeles que había que llenar y entonces pues el doctor empezó a agregar conmigo, le traje placa. Y yo dije, déjame probar a ver, y le dijo a un amigo, estoy yendo a un quiropráctico, pero yo creo que para como yo estoy, yo ya me duele la pierna. Que no había remedio para ti. No, yo pensaba que no había remedio para ti. Eso pensaba, ¿eh? Estaba bien deprimido, yo que soy alegre, estaba así, triste. Y un amigo me dijo, ve, sigue, continúa, continúa, que eso funciona y vas a notar el resultado. Y yo le dije, sí, yo sé, entre dos o tres semanas debe ser en la cartera. Pero no, yo me equivoqué grandemente, yo me siento, mire, yo le puedo decir que yo he vuelto a nacer de nuevo. Ando acompañado siempre con mi fajita magnética, ya que he visto al abuelito de él, que está el palo, está la astilla, pues, funciona, mire, eso funciona. Y es la verdad, porque Dios no se agrada de los embusteros, de los mentirosos, pero eso funciona. Yo, pues, realmente me siento bien en el centro, este muchacho es un alma de dios, aquí se siente un magnetismo en este centro, se respira una felicidad, me siento bien y estoy positivo. Y se vive... Para adelante. Para adelante. Un millón de gracias, José. Gracias a usted, que Dios le bendiga. Gracias por la oportunidad de ayudarte. Sí, no, no, muy agradecido. Bueno, nos veremos pronto por acá. Les recomiendo. Ese testimonio de José quedó bien bonito y ese yo creo que es el mensaje que ustedes puedan tomar y ese es el compromiso que nosotros tenemos con ustedes y queremos que cada uno de ustedes tenga esa ayuda porque nuestra misión es poder ayudar a mientras más personas mejor y para poder hacer eso necesitamos que ustedes estén abiertos a ese cambio, a ese poder de querer mejorarse. Así que para comunicarse con Health Care Practical More, estamos en el área este de Puerto Rico, en Canóvaras, el teléfono es 787-221-8828 y la página de internet es dryarot.com. Yo le recomiendo que todo el mundo entre y empiece a leer también para que conozca un poquito más antes de él. Y es como escuchar ese testimonio como madre me llena el alma porque decirte que eres otro realciero, eso está fabuloso. Y el magnetismo en tu oficina está por todos lados. Y ahí es igual que en nosotros, también en la oficina del, vas a encontrar la faja MPH porque tú la tienes a la venta. Repito rapidito, Health Magnetic Store and More, 787-7825-767, energiamagnetica.com. Doctor, good job. Gracias. Para el área de San Juan se pueden comunicar con la clínica quiropráctica Yarot Sierra, el teléfono es 787-277-5966 y 67, puede entrar a la página de internet, tuquiropráctico.pr.com. Pues el compromiso de nosotros para ellos. Es encaminarlo hacia el camino correcto, no se trata de ir para, para, se trata de ir directamente hacia el éxito. Hacia el éxito, el camino es el éxito, el éxito a la salud. Exacto, sin ninguna otra opción. Así que esperamos verlos allí, habló el doctor Jorge Yarot Sierra, que tengas un bello día y te veremos pronto. La doctora Irma Sierra que tenga una semana espectacularmente magnética. Sí, eso está bueno. Está bueno, fíjese. Y siéntense el derecho. Les habló el doctor Jorge Yarot, que tengan un bello día.